Música Muy buenas a todos, aquí Muy Arzaparato y seguimos aquí con nuestro amigo Drake en el capítulo este de montañismo Estamos aquí con Fu Manchu Que... Que debete saber donde nos lleva el Fu Manchu este, madre mía Hostia, me... Uy, que me mato Tío, por aquí no hay forma de cruzar Mira, mira, lo Fu Manchu ahí buscando Una cuerda, que casualidad Hablando en tibetano tenía que poner No tengo armas Hostia Toma, ahí te ha callado la boca, Drake Claro, balanceémonos con una cuerda del año de la pera Del año de la pera, dice No, yo no sé dónde me llevas, pero me da igual Me fío de Fu Manchu Fu Manchu No sé por qué miro al ordenador, tío Fu Manchu, espérame, joder Que estoy gordo y no quepo Qué cabrón Yo quiero esa espada, tío, o el gorro Vamos, vamos, Fu Manchu ¿Dónde me llevas? ¿Qué hace? ¿Qué? Vale, me voy a investigar Lobito Lobito, ha dicho Por ahí Ha dicho Ahí hay un lobito Estas cosas muerden, ¿sabes? No jodas Tienes una... No, 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 tienes pistola Te has cargado un montón de gente Del lobo ese no es problema para ti Ah, otra cuerda de estas Ah, ah, ah Yo veo que haya brillado algo Un tesorito Es mío Dios mío, es que es... ¡Al abordaje! Ay, hijo puta El macho Ya, ¿cómo cojo eso? Yo quiero coger ese tesoro Que hostia me voy a dar, señores Atentos El tesoro me va a dar una... Eso no llegó No, ¿cómo lo cojo? O sea, sí, ¿no? La cuerda debería ser No, lo quiero coger Vale, ahora sí Uff, bien, mollo Bien, Drake Te llaman Tarzan O sea En serio, o sea ¿Cómo puedes saltar así? Y luego agarrarte con semejante caída Tío, o sea Estás bajando toda hostia Pero tus manos son de... Tizanio Dios mío Es que Spiderman No es nadie comparado contigo Bueno, aunque ese también no se queda corto Voy, ahora me toca Yo lo hago mejor Bueno, uff Casi me caigo No me gusta esto, ¿eh? ¿Dónde me llevas Fumanchu? Que vienen tantas prisas Fumanchu, espérame a joder Fumanchu Llevo botas de nieve No deportivas Eso no es problema para ti Tío Y con el frío No sé cómo puedes agarrarte Más lobos Estupendo Lobito Ven, lobito Eh O sea, ¿por qué sabéis algo Que esto se rompe y se cae? Llévame loco O sea O sea Mucho tiempo muerto Eh, tata No sé para qué hablas con él Si no te entiende Y no lo entiendes tú La piedra Chintamani Chintamani Debía de ser uno de los hombres de Saffer Nada ¿Ves? ¿Qué te he dicho? Uy Bien, bien Vámonos Fumanchu, sálvame la vida No me le salves Que es malo Eh ¿Y ahora para dónde vamos? La piedra Chintamani Uff Tenshin, vamos Vamos, Tenshin Tenshinhan A mí me gusta más Fumanchu Dice Yo no subo Subes tú O algo así Parece ¿Ves? Manchu te trata como Que tú haces el trabajo sucio Y yo no Siempre haces tú el trabajo sucio Con Chloe Y con Elena también O sea ¿Y ahora para dónde? ¿Por aquí? Dios mío Dios mío A escalar tú Vámonos Vale, por aquí Abajo Uy, me da miedo, tío Puto Drake, tío Es que está zumbado Abajo Para arriba no puedo Oh, ya me puedo levantar Mejor ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Pero aquí no es Sí No sé No sé ¿Para dónde tengo que ir? Me caigo ¡De puta madre! Como yo siempre Ah, vale Joder Parezco tonto ¿O no? Uy, casi me mato otra vez Hola ¿Trae de aquí? ¿Qué cojones he hecho? Me he caído Ah, vale Hay que subir ¿Esa cuerda o qué? ¡Madre mía! ¡Madre mía, mollo! Está el ciego ¡Ay, la hostia! Que me caigo Muy bien Y eso Eso sí que Eso sí que ya Realismo puro, señores Vale, esto lo escalas Vale, es que He visto la cuerda Pero no No me ha dado para Es que Monger no Lo siguiente me llama Y ahora Hasta allí no ha llegado Chaval O sea Madre mía Esto es la hostia Yo flipo con esto, eh Lo de plataformear Por aquí Es la hostia Bajo Estoy escalando aquí El Himalaya Venga, ¿qué? ¡Sí! ¡Estás que llegas! ¡Vamos! ¡Yo te cojo! Chaval, está zumbado Madre mía ¿Esto qué es? ¡Amigo! Sí, sí, eres la puta polla Fumanchu El equipo Ah, me llaman Mira qué vas a hacer A ver, a ver, a ver Está estudiando los parámetros Calcula Atención No sé qué va a hacer Vale A primera Dios Es que tiene una puntería Puto Fumanchu Dios Ala, ala, ala Toma el porculo Vale Ya te has salvado En paz y a uno Vale Estamos en paz Aprender tibetano Gracias a ti El inglés ¿Para qué? Aprender tibetano Más claro y conciso ¿Qué demonios era eso? Eso digo yo Anda, ¿cómo son? Anda, ¿cómo son? No sé, tío Pero mis tripas no eran Ese ruido Fumanchu, espérame Qué puto Fumanchu, tío Fumanchu Nananananananananana Fumanchu Uh, aquí hay algo No sé Los lobitos los han matado Venga, Fumanchu Vámonos Esto es oscuro Música de tensión No veo Uy, que me caigo Que me caigo ¡Qué hostias! ¿Qué cojones ha sido eso? ¡Ah, madre, el cuto! ¡Qué susto me he dado! No sé, pero... Seguro que te aparece Tú tranquilo ¡Ah, hostia! ¡Qué susto! Vale, quédate aquí Eso Mejor nos separamos Hay un bicharrán Con el copón Tú ve por un lado Yo por otro Y así morimos por separado Qué guapo el paisaje ¿Y ahora? Tengo miedo ¿Dónde voy? Hola Hola, ¿qué hace? Una escalera ¿Dónde voy? Vamos por aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Guau! Dios, qué susto Madre, ese ruido, tío Digo, pensaba que era El bicharraco Ojo puta Uh, agua Bebe agua Vamos por aquí La, la, la Me va a salir el bicho Y me va a comer Por aquí Un tesoro Gracias Por aquí no es, pues Me van a comer No me gusta, tío Me da miedo Me va a salir el bicho Ah, vale Es que hay que escalar Es como siempre Siempre hay que ir Por abajo, no Siempre Siempre es por arriba Siempre es por arriba Es Yo no sé a dónde estoy yendo Pero la clave es Escalar ¿Ves? Y irla pa' allí Este juego Cuando tengas duda Tú Tira por lo alto Eh, ahora Allí Oh, otro tesoro ¿Lo habéis visto? Yo sí Tengo un ojo de lince Se dice Eh, a la escalera Uf Ahí no llego ni Por forro Una pistola No sé Llámame loco Mira, hola Hola, amigo ¿Qué estás aquí esperando? Yo que sé qué Esta pistola Ya sabéis Qué va a pasar, ¿no? Tengo que romper esto ¿Qué cojones? Ya sabía yo Que iba a salir El hijoputa El bicho Ojo, guanchú Guanchú Yo te salvaré Ah, mirad Las balas Son infinitas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía Tú, 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 tú ¿Qué haces? Tengo mucho puto de madre Chaval Qué cabrón Me ha apotado Corre Que me pega ¿Qué dices, tío? Que viene Que viene Que viene Dios, me ha atado Esquiva Esquiva Oh Puto amo Voy yo y voy a pegar Voy a pegarle Apuñetazo Que viene He metido una bala En toda la boca Esquiva Venga, tío Que me has dado Sin alcance Sin alcance Guanchú Levanta, hostia Que me viene Que viene No, mira A ver, relájate Madre, que parido Pero Corre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que viene Qué hijo de puta, tío ¿Cómo corre? ¿Esto qué es? Un cuerniculus Le llaman Que haces o cuernos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Déjame, tranquilo Venga, tío Te estoy metiendo más balas En la puta Cara, tío Y me mata otra vez ¿Pero qué es esto? Es inmortal Le estoy dejando Todo el puto cargador Encima que tengo balas Infinitas, tío Ay, la madre Que te parió Ojo puta Esquiva Esquiva Rueda La clave es rodar Rueda como una croqueta Tío O sea Ya Relájate Mira, mira Una, dos Tres, cuatro Esquiva Ronaldo Que viene Tu puta madre, tío Eres inmortal, tío No me dejas pasar Vete a tomar por culo Va a morir otra vez Hijo puta Venga Atención Plataje Cogemos en este Uso plataje ¿Pero qué dices, tío? Corre Huye Tu puta madre Que viene Te voy a estar Dejame tranquilo Joder, tío Esquiva Esquiva No sé No sé Pa' dónde ir Corre La roca Esta es la clave Que te cubra Vale, vale Tío, pero ya Déjame tranquilo Y si, mire Casi, casi, casi Que me va a hacer Un RKO Aquí De Smackdown Ah, no Ahora, ahora Te ha tocado ¿Qué dices, tío? Pero Más balas No te puedo meter Venga, otra vez Y no te cansas, amigo No, la pistola Tu puta madre Oh, como ha hecho Me ha salvado la vida Te quiero Eres mi puto ídolo Ala, ahí se va O sea, ahí nos metió balas Y este ha metido ahí Navajazos de esos ¿Dónde se ha ido? Bueno, me va a aparecer luego El hijo de puta No sé Hazlo a la semana Fumanchu, te quiero En serio, ¿eh? Me ha salvado el puto culo Gracias Tengo 20 balas ¿Y ahora qué? Ah, vale Fumanchu Ahora Ahora si escalas, ¿no? Ah, te entiende ahora Ahí el puto Cuerniculus Ese o lo que sea Eso Hijo de puta Yo flipao Que cabron La caja Siempre hay una caja Cuando la necesitas Para escalar Esto es la puta hostia Vale Y ahora ¿Para dónde vamos? Tú, Fumanchu Espérame ¿Dónde caigo? ¿Pero qué haces, ha hecho? Bueno, bueno Que se ha bugueado Ahora tomas por culo Yo me la juego Sí ¿Cómo vas a llegar ahí, tío? Madre Encima la nieve Que tienes que resbalar Oh, balas Por aquí será, ¿no? ¿O no? Un tesoro Gracias Soy un cazafortunas Avesado Hostia, ¿eh? Lo peto Lo peto, lo peto ¿Y ahora? ¿A dónde vamos, amigo? Ah, vale Tomas por culo la caja Ya Esto servirá Ojo, no Ostión Otra vez A ver Igual tiene que ir Fumanchu primero Mira Fumanchu Tú primero O no Ah, ahora sí Antes no He hecho lo mismo Me encanta Cuando mueres Porque sí Yo iba a decir Porque has porque Ah, no Que esto no es el FIFA Aquí no hay handicap Lo vamos a hacer enseguida ya Para que no se haga muy largo El capítulo No sé ¿Por dónde voy? La clave es escalar Pues escalemos, joder Escalemos No sé dónde me quieres llevar, ¿eh? Vale Vale, por ahí viene Fumanchu No sé si Llegaremos a algún lugar Sí, a algún lugar llegamos Oh, qué bonita cascada Vamos a dejar aquí Corazón de hielo En este capítulo Hostia, que me mató ¡Ué! ¡Se bugea! Se ha bugeado, tío ¡Qué guapo! Se ha puesto ahí Eso O el... ¿Dónde estoy? Me ha met... Uh Hola No sé, me ha metido dentro Supongo ya Lo vamos a dejar aquí A que no se haga muy largo Nos hemos hecho unas risas ahora Con él Con el buge este raro Yo investigo todo Y aquí toca hacer cosas raras ya Parece, ¿no? Pues esto Yo opino lo mismo, Fumanchu Se está cagando en tibetano Diciendo Ya llegaré Sí, 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 Fumanchu No puedo llegar normal, no Tengo que hacer la de Dios Pues lo vamos a dejar aquí, señores Para que no se haga muy largo El capítulo Y... Vemos cómo llegamos a la estatua Con Fumanchu Y nada Fumanchu, despídete de... Nuestros amigos Que despidas, eh Que te pego un tiro Venga Ir por la sombra Adiós ¿Qué?